Un palo para el Valencia y un palo literal para Esteban, el guardameta del Racing de Santander. Ahí tienen ustedes el tremendo porrazo. Se recuperaría, empate a cero entre el Racing y el Oviedo. Mejor suerte para la Real Sociedad, 5 a 1 ante el Compostela, aunque como ven, Alberto lo pasó mal después del gol del Compostela. Era el del empate, pero vino Komacevic y le brindó uno de esos goles a su hijo recién nacido. Y de esa forma Kraus festeja la victoria de su equipo, que es el más regular en estas últimas jornadas. 11 jornadas sin conocer la derrota, la Real Sociedad. La Real Sociedad rentabilizó de manera notable sus llegadas a la portería del Compostela consiguiendo 5 goles de 9 intentos. Abrió el marcador a los 16 minutos el rumano Yika Crayobiano con este soberbio gol desde fuera del área. El servicio fue de Mutio y Crayobiano, que volvía hoy a la titularidad, empalmó con la zurda este impresionante disparo que dejó helado al guardameta Pong. Empató el Compostela 8 minutos después. Fue en un lanzamiento de falta que ejecutó Fabiano. Alberto comete el único error de todo el partido, que aprovecha Bellido para marcar con ese remate de cabeza. Esperó muy bien el defensa, en el segundo palo el error del guardameta. La alegría gallega duró poco porque Darko Kovácevic envuelve a adelantar a la Real. Fue una rápida jugada de todo el equipo y enteglada. El pase de Fisil López-Recarte y el gol de Kovácevic. El 3 a 1 vino 100 minutos antes del descanso. Crayobiano desborda de nuevo con velocidad a la defensa. Centra para Gracia y el rechace le llega a Mutio. En la segunda parte llegaron los otros dos goles. El 4 a 1 fue otra gran jugada de Crayobiano que deja de tacón para Mil y que vuelve a recoger el rumano para marcar su segundo gol de la noche. Que celebró con auténtico regodeo. El 5 a 1 definitivo fue de penalti. El colegiado García Sal, que por cierto estuvo muy bien, castigó con la pena máxima y expulsó a Nacho por interceptar el balón con la mano en el área. Lo transformó Javi Gracia en el quinto gol de la noche. Los 43.000 espectadores de Mestalla recibieron con pancartas y gritos de vete ya al presidente valencianista. Paco Roch era como un presagio de lo que vino después. El partido comenzó con una gran oportunidad para el Valencia. Un cabezazo de Morigi que en una gran intervención estrella envía a córner. La primera llegada del Salamanca se produjo en el minuto 15. Un disparo muy cruzado del portugués Pauleta, el único delantero del equipo charro. Claudio López creó por su banda todo el peligro del Valencia en la primera parte. Y aquí en palma de gran disparo. Las jugadas y los centros del Piojo López no fueron aprovechados por sus compañeros. Laovic mandó alto este cabezazo. En la segunda parte cambió por completo el decorado. El Salamanca avisó con esa jugada de Pauleta y con este saque de falta de Loren. Tanto venía avisando el equipo charro que al final llegó el gol. Centra a Paulo Torres y Pauleta cabecea a la red en el minuto 60 de partido. El portugués se adelanta a Cáceres y su cabezazo entra muy ajustado al palo. El Valencia jugó encogido durante toda la segunda parte. Su mejor ocasión fue esta jugada. Pero Blaovic se va quedando sin ángulo y su disparo golpea en el poste. Al final lo inevitable. Derrota del Valencia el Mestalla. Que se cubrió de pañuelos blancos para despedir a su equipo y a su presidente. 12.000 espectadores en el Sardinero. Masiva presencia de público asturiano. Dos oportunidades para el Racing nada más comenzar. Esta fue la primera con el disparo de Schurrer. Y enseguida veremos como Joyce Moreno pone en aprietos a su compañero Esteban. Un Oviedo que en los primeros instantes se plantó mejor en el campo. Buena oportunidad para Juan González y Deli Valdés. El partido salió de una fase anodina cuando Correa remató de esa forma. Esta jugada estaba anulada por fuera del juego de Rivas. Su temate se estrelló en el larguero. Una combinación entre Pompei, Paulo Vento y Deli Valdés es salvada en extremis por Diego López. Y fue la mejor oportunidad del Oviedo. Y poco después los jugadores del Racing, sobre todo Pechaknik, pidió penalti en esta acción de Onopko. La primera parte finalizaba con empate a cero. Es la repetición de la acción entre Onopko y Bechaknik. Una primera parte en la que Arpón se quejaba de su mala fortuna. Y la mejor oportunidad para el Racing al comienzo del segundo tiempo. Pechaknik cruza el balón pero este sale fuera. Fueron los mejores momentos del equipo de Marcos Alonso. Falta que saca José Félix Guerrero y Esteban que se golpea con el poste. Pudo seguir en el partido. Finalmente otro tiro de Guerrero que casi sorprende a Esteban. Empate a cero en el Sardinero. Justo reparto de puntos. A pesar del golpe estuvo lúcido el guardameta del Oviedo. Y ayer bajo una lluvia torrencial mejoró el Sporting de Gijón en cuanto al juego pero no en cuanto a los resultados. Perdió ante el Betis en buena parte por la gran actuación de Alfonso. Que marcó dos goles antes de ser expulsado. La primera vez que Alfonso es expulsado de un terreno de juego por tarjeta roja directa. Y observen la alegría de los Sportingistas en el gol del empate. Con una afición así esperemos que pueda reaccionar. Marcó Soler para el Zaragoza y lo habíamos visto la limpieza. Pero no beso y limpieza para el que fuera jugador del Real Madrid entre otros varios equipos. Tercera victoria consecutiva del Zaragoza que reacciona. En el Luis Illar fue el valenciano José Gil García quien dirigió el encuentro sin grandes complicaciones. El Mallorca realizó posiblemente el peor partido de la temporada y de ahí la tercera derrota del campeonato y segunda en Palma. El Zaragoza también tuvo su culpa en esa derrota. El equipo de Luis Costa realizó una excelente primera parte llevando el control del partido con toque y sin prisas. Las primeras ocasiones llegaron de las botas visitantes en remates de Aragón, Sandrin y Kiel. El Mallorca solo se acercó con peligro al área de Juanmi en el minuto 27. Gracias a esa buena combinación entre Amato y Palliño. Hasta que llegó el minuto 37 y medio en un buen contraataque llevado por los Maños que culmina el veterano Miguel Soler, precisamente un hombre que no destaca por sus goles. La incorporación del catalán al ataque fue decisiva, aunque su remate roza en la pierna de Iván Campo. Así finalizó la primera parte. En la segunda los locales reaccionaron. Más presión en el centro del campo y por lo tanto también más presión en el área de Juanmi. El primer remate entre los tres palos lo firmó Valerón en esta pelota que lo deja Amato. El portero zaragozista está atento. En el minuto 24 es Amato quien realiza esta carrera y posterior remate que Juanmi le acorre. En el saque de esquina Monchu está a punto de batir a Juanmi, que en esos instantes se convirtió en el mejor del Zaragoza. Ya en los minutos finales se sucedieron una serie de saques de esquina, pero la derrota mayorquilista se iba consumando. Y cuando el cronómetro señalaba el minuto 47, llegó el 0 a 2 en un error garrafal del portero Roa, que aprovecha perfectamente Kiel. El Zaragoza consigue así su segunda victoria consecutiva y cuarta a domicilio. Pino Zamorano terminó entre ovaciones su debut arbitral en primera división. Ya a los 12 minutos Yarni bota el primer córner andaluz. Alfonso remata con dureza y del balón rechazado por Ablanedo saca provecho el cazagoles Oli. La lluvia insistente puso muy resbaladizo el cuero para el capitán Rojiblanco. El empate en el minuto 33. Largo pase de Pablo al recién incorporado Lediakov, que gana la posición a Olías para batir por bajo a Prats. El ruso lo hace todo bien. Puede con Olías y coloca perfectamente el balón al palo corto. Uno a uno. Poco duró la satisfacción de los locales. Después de un casi gol de Oli que salva Nikiforov, el Betis vuelve a adelantarse con este fulminante disparo de Alfonso a centro definido. Alfonso libre de marcaje engancha un duro derechazo por el que nada puede hacer Ablanedo. Pero antes del descanso vuelven las tablas. Lediakov saca de esquina, toca Nikiforov y muy atento el nuevo fichaje chifonés. Trota emboca el gol. Aquí lo tienen desde otro ángulo. Nikiforov y Roberto Trota en palma imparablemente. El 2-3 definitivo a los 24 minutos de la continuación. Olías centra desde lejos y el balón suelto en el área es fácil presa para el habilidoso Alfonso, que con este zurdazo termina la cuenta goleadora. Un gol para la mejor gloria verdiblanca y que hunde aún más a un Sporting perdido en su temporada más negra. Vamos a hacer una mínima pausa para la publicidad. Tenemos muchas cosas que ofrecerles, entre ellos la victoria del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. 3-1, volvió Zucker y fue pitado después de un garrafal error. Él fue el primero en sentirlo. El que estuvo bien y volvió a encontrarse con la senda del gol después de una minisequía fue el 7 del Madrid, Raúl. Y gran partido en Riazor, en La Coruña. Vean qué magnífico gol de Manjarín. Tal vez el mejor del día. Y escuchen ahora, perdón, de Lardín. Y vean y escuchen los piropos de sus compañeros. ¡Bueno! ¡Por el último dos dedos! Y gran partido han proporcionado los aficionados de Riazor, el Deportivo y el Atlético de Madrid. En dos ocasiones el Deportivo han logrado empatar cuando la ventaja era del equipo rojiblanco. Con empate a uno se produjo esta jugada. Tal vez la más polémica de la jornada. El árbitro la anula por fuera de juego de Madar. Y observen qué bulla se lió en el Tenerife español, que terminó sin goles. El árbitro, 24 años, Fernández Corbalán, expulsó a Alexis. Y Alexis no se lo tomó muy bien. La victoria del Valladolid con goleador fantasma es Benjamín, para gol también fantasma. El árbitro lo concedió. 3-0, primera victoria del Valladolid en Zorrilla. Un Valladolid muy superior logró una justa victoria ante el Atlético en Zorrilla. Péternac a los 3 minutos ya avisa de que puede ser su gran tarde. El balón se estrella en el poste. A los 28 minutos el croata, a pase de Peña, consigue el 1-0. En la repetición vemos el buen envío del boliviano, el gran control de Péternac y el remate que supone el primer tanto. A los 5 minutos de la reanudación llega el 2-0. Péternac se va de Carlos García y envía a Víctor, que es tancadillado por Alquiza. El policiado Bastos Martínez señala un penalti que no admite dudas, aunque los vallisolitanos reclaman la tarjeta roja para Alquiza. Péternac logra su segundo gol de la tarde y el quinto del campeonato. El Valladolid recuerda por momentos al de la temporada pasada. Péternac vuelve a tener una doble oportunidad de batir a Imanol Echeverría. El Atlético reclama penalti en la caída de Urzaiz ante Santa María. El colegiado amonesta al delantero por simular la caída. La repetición no aclara dudas. A los 35 minutos Benjamín logra el 3-0 en un gol de los denominados fantasmas, ya que la imagen no determina con claridad si el balón entra o no. El Atlético se despide con una pobre imagen. Ziganda ni siquiera logra maquillar el resultado. Primera victoria de la temporada del Valladolid en Zorrilla. Ni el Telerife ni el español merecieron más. Los isleños en plena crisis de juego y resultados se mostraron nerviosos y a los 4 minutos un doble error de Alexis y Anderson a punto estuvo de propiciar el gol del español. El Tenerife tuvo dificultades para construir su juego y solo en acciones aisladas creó peligro. Tras la ocasión en el córner que sacó Felipe, Jokánovic cabeceó fuera. André Luis fue en la primera parte el jugador más incisivo de un Tenerife que tras ese tiro del brasileño desapareció como el español del terreno de juego. De ahí minuto 16 al final de la primera parte nada de fútbol y sí muchos nervios y la expulsión de Alexis por propiciar un cabezazo a Pacheta. En el descanso, Artur Jorge, entrenador del Tenerife, dejó en el vestuario a Codro y Felipe dando entrada a Domingos y Dani. Mejoró el juego del Tenerife que mostró profundidad en su juego. El tiro de Macay. El español, con un jugador más, llegó con facilidad a la meta de Anderson pero no tuvo puntería. Uedek no marca desde la novena jornada. El Tenerife intentó ganar jugando a la contra pero no estuvo fino en el tiro. El lanzamiento de Domingos. Este codazo de Jokanovic sobre Branovic fue la única acción del partido que no vio el árbitro. El último cuarto de hora ofreció momentos de fútbol fluido. Los delanteros del español no supieron aprovechar este servicio de Torres Mestre y el Tenerife desperdició la ocasión de ganar el encuentro al fallar Jokanovic el pase de Macay. El balón viajó en esos últimos instantes de una portería a otra. Pero Uedek, en el minuto 40, lo hizo todo bien, excepto lo más importante, el remate a gol. Empate a cero entre Tenerife y Español. Los isleños salen de los puestos de promoción. El golazo del Lardín, cuando apenas se llevaban ocho minutos, presagiaba un gran partido en Riazor. Y así fue. La jugada es extraordinaria tanto en la elaboración como en la conclusión. Todos esperaban un centro menos Lardín, que tenía muy clara su intención. Un tiro parabólico y bombeado, con mucha rosca. Sin duda, un gran gol. El Depor acusó el tanto. Durante muchos minutos se vio incapaz de llegar a la portería de Molina, salvo en lanzamientos de falta. Aquí, Aguilera salva el cabezazo de Naivet. El último cuarto de hora del primer tiempo fue excelente. La ofensiva del Depor dejaba huecos al contragolpe. Conectan Kiko y Juninho. El brasileño lleva justo de fuerzas al remate. 40 minutos de partido. El francés de origen africano, Madar, consigue el empate a uno. Fue una jugada larga, bien elaborada. El balón llega desde la banda izquierda a la derecha. El centro templado de Armando es cabeceado por Madar. Impecables el salto y el remate. En esta jornada tan atípica, el árbitro Ruiz Campo tuvo que decidir en dos acciones muy complicadas nada más comenzar la segunda mitad. La primera, un gol anulado a Madar, por fuera de juego. El centro es de Luisao. Poco después, Flavio Conceisao cae en el área. Junto a él están Prodan y Juninho. Cuando daba la sensación que el cansancio podía con el partido, otra vez emoción y goles. Lanza de falta Andrei. Desvía Conceisao. Empate a uno. Inmediatamente después, a cuatro del final, el empate definitivo. Peina Alfredo y remata Neibet. Al final, aplausos para todos, incluido el árbitro. Partido de los buenos y qué gol de Lardín. Extraordinarios goles también se han visto en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid derrotaba por tres goles a uno al Celta de Vigo. Marcó Miljatovic en una situación solo y observen al árbitro. ¿Ha sido tú? ¿Seguro? Sí. Miguel López López, sargento de la policía militar. Poco después, se rompió Miljatovic. Disgusto para los aficionados, rotura de fibra, seguramente mañana se decidirá, puede estar tres semanas de baja. Marcó el Celta que lo ha hecho en todos los partidos de la Liga hasta el momento. Es el encuentro de la jornada. El banco Credilione le ofrece el mejor partido de la jornada. Siempre damos lo máximo. Planes de pensiones de Credilione. Usted podrá disponer de su dinero con nuestra garantía de crédito. Tuvo problemas el Real Madrid para vencer la resistencia del Celta de Vigo que vino al Bernabéu con claras intenciones de jugar a la contra. Con el dominio del lado blanco fueron los propios jugadores madridistas los que desperdiciaron múltiples ocasiones de marcar hasta el punto de que el público llegó a incomodarse. Hubo una primera jugada polémica cuando Cañizares salió a cortar una internada de cadete. Sucedía a los 41 minutos de la primera parte. Raúl no estuvo fino en algunas ocasiones que se le presentaron sobre todo en la primera mitad. Poco después en el 44 primer tanto del Real Madrid jugada de Amavisca. Roberto Carlos que gana el área y su pase sin dificultad para Miljatovic que se encuentra solo para batir el marco de Vitruel. Miljatovic había vuelto a ser decisivo. Sin embargo a los 5 minutos de la segunda parte se tuvo que retirar por una posible rotura de fibras. Se ve claramente el momento de la lesión fortuita del Montenegrino. En el minuto 21 Hierro cometió esta falta por juego peligroso y posterior mano que el árbitro señaló fuera del área. El 2 a 0 en el minuto siguiente jugada entre Raúl y Seidoc que culmina el madrileño en una buena combinación. Raúl había vuelto a ponerse a la altura de su fama. Raúl luchó por un balón en el área gallega hasta lograr el disparo que atajó Vitruel. El balón suelto llegó a Morientes que cedió a Seidoc y el holandés encajó el tercer tanto en la portería del Celta. Esto sucedía en el minuto 26 de la segunda parte. Con el partido resuelto el equipo de Irureta pudo acortar la distancia gracias a un tanto de Goodles a falta de 2 minutos para el final del partido. Tres puntos importantes para el líder después de la derrota en Noruega. Muchas jugadas conflictivas que verán con tranquilidad en la moviola de Estudio Estadio. Aquí les dejamos con cine. Buenas noches, hasta el domingo. Buenas noches, la 15ª ha sido una de las jornadas más espectaculares del campeonato. Ha sido también una de las más realizadoras. No resulta nada sencillo elegir el mejor gol. Ha habido dos jugadores que han marcado tres goles, Pauleta y Finidi. Y la emoción en la cabeza de la tabla se mantiene porque solo hay cinco puntos de diferencia entre los tres primeros clasificados. Con el Barça, que es el nuevo líder después de los resultados que se produjeron ayer. Vamos a comenzar solo goles con las imágenes más interesantes que nos ha dejado este día. Para empezar, hasta una hora tuvieron que esperar en Santiago al inicio del partido. Como consecuencia de la lluvia que dejó el césped, sobre todo en algunas zonas, convertido en una gran piscina. Un nigeriano en Sevilla y con sombrero. Finidi ha marcado hoy los tres goles de su equipo, el Betis, ante el Tenerife. Sergi abrió la cuenta con un trallazo desde fuera del área. Su imagen deja al descubierto la alegría blaugrana por el liderato recién conquistado. Y hablando de alegrías, ya le tocaba al Salamanca, que impulsado por Pauleta, ha logrado por fin la primera victoria de casa en la temporada. Vamos rápidamente con los resultados que se han producido hoy, el último hace tan solo unos instantes, en el estadio de Anoeta, donde han jugado la Real Sociedad y el Valencia. Y los resultados que son estos. Real Sociedad 1, Valencia 1, Salamanca 4, Deportivo de la Coruña 1, Atlético de Madrid 2, Sporting 1, Betis 3, Tenerife 0. Español 1, Mallorca 0, Zaragoza 1, Barcelona 2, Mérida 1, Racing de Santander 2, Oviedo 1, Real Madrid 1, Celta 2, Valladolid 0 y Compostela 1, Atletic de Bilbao 4. Estamos en solo goles con una de las imágenes del día, también una imagen solidaria que nos ha dejado esta decimoquinta jornada. La vimos ayer en el estadio Vicente Calderón con José Luis Pérez Caminero como uno de los grandes protagonistas. Y todo porque el Ardín tuvo esta oportunidad que falló. Cuánto tiempo hubiera estado el Ardín en el suelo si no llega Caminero a recogerle. Y de Caminero en el Calderón a superagente Kresic en el estadio de Balaídos. Así se tuvo que proteger el entrenador del Valladolid del frío que hacía en Vigo. Comenzamos con el triunfo del Atlético de Madrid ante el Sporting. Los aficionados en el Calderón acabaron pidiendo la hora. También un gran día para los guerreros. José Félix ha marcado con el Racing y al final ganó el equipo cántabro en Mérida. Y es un equipo que ha recobrado el poderío en su casa. El Celta que derrotó al Valladolid. En Balaídos el partido comenzó con una jugada polémica. Unas claras manos de Santa María dentro del área al interceptar un remate de cabeza de Mostoboy. El colegiado Mejuto González no vio. La salida del Celta fue fulgurante. A los ocho minutos se adelantó en el marcador con este gol de Cadete. Fue una jugada de Revivo que dio el pase de la muerte para que Cadete a placer consiguiera el 1-0. El dominio gallego fue total. Un minuto después del gol César detiene ese remate del ruso Mostoboy. A la media hora otra acción conflictiva. Revivo se interna en el área y salen a interceptarle César y Peña. Pudo existir penalti aunque parece que ambos jugadores tocan primero el balón. El 2-0 llegó después de una espléndida jugada del Celta, especialmente de Revivo y Cadete que finaliza Valery Carpin. Soberbio el taconazo del israelita para Cadete. Santa María y César tocan el balón pero el rebote lo aprovecha bien Carpin. Instantes después es Mostoboy el que va a estrellar el balón en la madera. El Celta disfrutaba de los mejores momentos del partido. El segundo periodo comenzó con este codazo de Santa María Aito que el colegiado no vio. El juego de Cayón está en la segunda parte aunque hay que destacar estas acciones. La penetración de Mostoboy que paró bien César. Esta jugada posterior en la que Carpin reclamó penalti. Y esta soberbia galopada de Maciño en los últimos cinco minutos. Al final rotunda victoria del Celta por 2-0. Con trayectorias fotocopiadas Mérida y Racing protagonizaron en el estadio romano un choque equilibrado. A los 44 segundos Bechacnik pudo marcar. Los locales volvieron a agarrarse a la estrategia para ponerse por delante. Mal ejecutada sin embargo fue el visitante Diego López quien acabó por introducir el balón en su portería tras tocarlo el argentino Biagini. El delantero emeritense se encontraba en fuera de juego como demuestra la repetición lateral. El pase fue de Simbal. Los de Marcos casi ni inquietaron en la primera entrega. López quiere rectificar el error del gol. Al filo del intermedio Pablo Alfaro desequilibra a Correa cuando éste apuntaba hacia la portería de cabeza. El Mérida pretendía repetir el esquema de anteriores victorias caseras recurriendo al Mono Montoya como salvador del exiguo resultado. Lo fue en los minutos 26 y 27 a lanzamientos de Correa y Arpón. También a balón parado llegó la igualada. José Félix Guerrero marca de empeine y hace fructificar la jugada ensayada. En la repetición se observa que el Mono estaba tapado por propios y contrarios. Dos minutos después, tras recorte del hermano de Julen, aparece en velocidad el uruguayo Thais y rompe el espacio defensivo emeritense para el 1-2. Tras 466 minutos sin encajar un gol, en casa Montoya tuvo que retirar en menos de tres minutos dos veces el esférico de dentro de la portería. Un tiro de Simbal rechazado por Ceballos y otro de Correa, que se marchó, cerraron un partido que el Mérida no supo controlar y en el que el Racing despertó en el último cuarto de hora. El Atlético de Madrid ofreció a su hinchada una victoria sembrillo en el decimoquinto aniversario de su peña frente atlético. La visita del colista y la salida en tromba con la ocasión de André animaba a especular con una goleada. La escasa puntería del Atlético echó rápidamente por tierra los deseos locales. Kiko y Bogdanovic fallaron las primeras oportunidades en plena euforia local. Pero como viene siendo habitual, los de Antich fueron perdiendo gas hasta convertirse en un equipo anodino del que se salvó el fútbol de Kiko. Un Sporting que no inquietó en la primera parte se fue al descanso con un empate que a punto estuvo de deshacer. Lardín a rechace de Ablanedo. Tras el descanso el Atlético siguió manteniendo el asedio de la portería de Ablanedo. Pero un Lardín menos extremo buscó el gol desde la distancia. Gol que llegó en una jugada clásica de Kiko que aprovechó Bogdanovic en el segundo palo para hacer el 1-0. El Atlético respiraba tranquilidad tras ponerse en ventaja. Pero cometió un error. No mantuvo la misma concentración y un Sporting que hasta entonces se había mostrado temeroso. Se fue arriba en busca del gol con lo que tienen. Pero fallaron Luna y Vango. Otra aparición de Kiko en jugada hilvanada del Atlético propició el 2-0 en remate de Gelli. Confiado en la diferencia que reflejaba el marcador, los Atléticos se dejaron ir. Hasta encajar en el minuto 40 el gol del Sporting. Obra de Luna. 2-1 ante el colista para un Atlético que terminó pidiendo la hora. Pero que está a 3 puntos del Real Madrid y a 5 del líder. Que los futbolistas son lo más importante de este deporte lo sabemos todos. Pero que el fútbol no sería casi nada sin los aficionados también lo vamos a comprobar. Tenemos aquí dos ejemplos muy claros. Uno de ellos se ha producido en el partido que jugaba el Atlético de Bilbao. Esta niña está llamando desaforadamente a Julen Guerrero. Lo que ha peleado por conseguir que Julen le pudiera firmar un autógrafo. Y de la desesperación de esta chica vamos a pasar al Estadio Olímpico de Montjuic. Donde vamos a ver lo que decidió al final un aficionado. Y es que estaban todos pidiendo la hora. Ahí está la niña llamando a Julen. Así se ha tirado, les aseguro, todo el partido. Y este aficionado decidió que ya estaba todo dicho en Montjuic. Y que el partido se había acabado. No hizo caso ni siquiera al niño que le acompaña. Y no devolvió el balón. Vamos a ver las dos goleadas del día. Y también el triunfo por la mínima del español. Quique Martín anotó el primer tanto del partido a los seis minutos de juego. Se hizo con un balón. Profundizó y aprovechó el rechace de Roa para mandar el balón a la red. El tanto cambió la decoración del partido que disputaron el español y el Mallorca. Con ventaja en el marcador, los blanquiazules se dedicaron a verlas venir. Hicieron valer su condición de equipo menos goleado en esta liga. Gaby Amato fue la mejor baza ofensiva del Mallorca. En el primer tiempo gozó de un par de oportunidades para... La contra del español permitió a Oedek acercarse con peligro a la portería de Roa. En el segundo tiempo el Mallorca buscó el gol, pero el español continuó mostrando su solidez defensiva. Mena fue en este segundo periodo el jugador más activo. Dispuso de hasta tres claras opciones de gol. En el español reapareció Juan Eduardo Schneider tras una operación de rodilla que le ha mantenido apartado del equipo durante un mes. Su mejor oportunidad fue este remate de cabeza que se fue por encima del travesaño. Ya en el periodo de descuento el Mallorca gozó de un par de oportunidades para igualar el partido, pero Toni, muy seguro bajo los palos, evitó el empaque. Con la victoria frente al Mallorca, el español sigue incrustado en el grupo de equipos que encabezan la liga. La próxima jornada jugará en el Camp Nou, el terreno de juego del líder. Se repite la historia en Heliópolis. La marca del Betis ante los tinerfeños es de tres. Y eso que el equipo de Artur Jorge, en esta acción al minuto de juego, saque de Anderson, control de Mackay y gran pase a Codro, que no corta a Ureña, envía el balón a Larguero. El resto es Finidi, Finidi-George, que deja atrás a Moisés con pase de Oli, se mete en el área y voltea con el exterior derecho, salvando al portero de los Canarios. Magistral, minuto diez. Ahora el nigeriano culmina el saque de esquina de Cuellar en el segundo palo. Cabeceo picado, indefenso Anderson. La fiesta es torera. Curro Romero lo bendice. Implacable en el minuto veintiséis. Se le cuela la pelota entre las piernas de Llorente. Una falta a Oli, mal sacada de lugar por Cuellar, fundamenta el tercero de los verdiblancos. No hay fuera de juego. La sigue y la consigue en buena carrera y la ajusta al palo. Finidi es un aviso para Clemente. Orejas y rabo en el Benito Villamarín. Tres a cero. Minuto treinta y ocho. Luego fue un segundo tiempo malo. Llorente obtiene un penalti a los ochenta y siete minutos. Mano clara de Vidakovich. Pero ni así los chicharreros logran marcar. André Luis tira al travesaño. Da la sensación que roza la mano de Prats. Al principio de temporada, en Santa Cruz, se veía mejor fútbol. La intensa lluvia que cayó antes del partido puso en peligro la celebración del Compostela Athletic. El árbitro Pérez Burrúl terminó por autorizar el juego. El Compostela parecía adaptarse mejor al terreno en los primeros minutos del partido. Atacaba con decisión y cierta soltura. Y el Athletic tuvo que superar largos momentos de incertidumbre. Sin embargo, fueron los vascos los que se adelantaron en esta jugada. Saca falta la Reintzar, toca a Urzaib. Y Echeverría solo supera a Pong. Minuto doce. Había duda acerca de la posición de los delanteros. Pero no hay fuera de juego en ningún momento. Segundo tanto de Echeverría en la liga. El empate del Compostela, doce minutos después, cuando Popov superó a la Reintzar. Y su centro lo remató Penev. Y Ojen remachó en posición correcta. Cuarto gol del nigeriano en el campeonato. En el minuto veintisiete del segundo tiempo, Guerrero, sustituto de Urrutia, consiguió el dos a uno al rematar este lanzamiento de la Reintzar. Guerrero tuvo una feliz reaparición. Al contraataque, el Athletic machacó al Compostela. Echeverría marcó un precioso gol a pase de Alquiza. Minuto cuarenta y tres. Tercer tanto liguero del Neo Internacional. Y dos minutos después, en el cuarenta y cinco, Guerrero consiguió el doblete con este cabezazo otra vez a servicio de la Reintzar. La solidez de la defensa roja y blanca había sido clave en comparación con la albiceleste, por enésima vez reestructurada. Ambicioso. Exigente. Previsor. Calculador. Todos descansan tranquilos. Todos tienen sus ahorros en los valores del tesoro. Ya son más de cinco millones de personas disfrutando de mayor rentabilidad, más liquidez y total seguridad. ¿Quieres sumarse a ellos? Llame al tesoro. Tesoro público. Para quienes quieren más. Pantis Filodoro. Como los adherentes y sobre todo resistentes. Filodoro. La diferencia se ve, se siente, se toca. Pantis Filodoro. Coche. ¿Pero esto qué es? El nuevo Citroën Berlingo, maestro. Música, maestro. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate por la izquierda! ¡Uy, qué bonito! Esto sí que entra por la puerta grande. ¡Vamos! Echate a un lado que la vuelta al rollo viene luego. ¡Maestro, me estiró de bajo! ¡Aire, maestro! ¿Pero cómo se te ocurre traer un coche rojo? Nuevo Citroën Berlingo para la faena y el paseillo. Pañuelo blanco y dos orejas. Kofika. Olof Palme 22. Las palmas de Gran Canaria. Le está sugiriendo que quiere una multilizadora Black & Decker. Tres lijadoras en una. Solo de Black & Decker. Le está sugiriendo que quiere la nueva sierra de Mayben Black & Decker con su perló. La sujeción rápida de hoja. Solo de Black & Decker. La sujeción rápida de la faena y el paseillo. No digas el grifo. Herencia del volcán. Seguimos con el repaso. La decimoquinta jornada del campeonato. Hay una frase que ya se ha hecho famosa y que en algunos campos se utilizan como una especie de protesta contra los árbitros. La frase se hizo famosa en Zaragoza y ahí el público volvió a demostrar que tiene bastante memoria. Aprovechó la mínima para recordarla. No fue a tanto la cosa porque al final vemos como Belsué se abraza con García Aranda y los dos celebran el partido a pesar de que el Zaragoza acabó perdiendo ante el Barcelona. Vamos a ver la victoria del Barça. Un triunfo que le permite al Barcelona estar al frente de la clasificación. También el empate que se ha producido hace solo unos minutos en Anoeta. Y los goles del Salamanca al Deportivo. Extraordinarios. Algunos de los goles que ha marcado Pauleta. El Salamanca supo darle la vuelta a un marcador que se le puso adverso cuando a los 16 minutos Madar lograba el 0-1 para el Deportivo. El francés remata en posición correcta el buen envío de Fran. Pese al gol la Unión disfruta en el primer tiempo de ocasiones para lograr el empate como en el remate de Silvani. Pero en el segundo tiempo puede sentenciar al Deportivo en ocasiones como la de Flavio Conceisao. Incluso llega a marcar el equipo gallego en un remate de Bonicel que el colegiado Carmona Méndez invalida por fuera de juego. Vean en la parte inferior de las imágenes la posición de Paulo Torres que podría deshacer esa situación. Cuando arrecian las críticas de la afición, Pauleta logra a los 20 minutos el empate a pase de Silvani. El portugués logra en posición correcta su primer tanto de la tarde. Solo cuatro minutos después, el propio Pauleta levanta el público con un gran gol. Es el 2-1 en un tanto de innegable belleza. La conexión portuguesa continúa en todo su esplendor. A los 34, otro luso, César Brito, cabecea el centro de Edu Alonso y logra el 3-1. Todos los goles del Salamanca han llegado este año de botas portuguesas. Giovanela está a punto de lograr el cuarto en un gran disparo. Pero tenía que ser Pauleta el que a los 47 minutos culminara su gran tarde con su tercer gol, el séptimo del campeonato. El ciclón de las Azores voló hoy como nunca sobre el Estadio El Mántico. Las mejores jugadas del primer tiempo en este Real Sociedad Valencia llegaron al borde del descanso. Claudio López estuvo especialmente inspirado hoy en sus arrancadas. Aquí desborda a cuantos defensas intentan pararle. Blaovic cabecea al poste. Inmediatamente después, otro remate al palo de un jugador valencianista, pero esta vez involuntario. La jugada sigue con posible penalti de Farinós y remate de Kovacevic. Repeticiones. El cabezazo involuntario de Mendieta y el posible penalti de Farinós. A disparo de Gracia. Este partido cambia a los 13 minutos de la segunda parte. Luis Pérez está lento. Se anticipa Diukic. Kornio. Lanza de Pedro. Toca Anglomá. Y remacha Antía. Es el primer gol del exjugador del Valladolid con la Real Sociedad. El Valencia empató cuando estaba a punto de perder la fe. A solo 10 minutos del final. Mendieta pudo avanzar y colocarse la pelota a su antojo. Disparo perfecto. Raso y muy cercano al poste. Uno a uno. A pesar de su empate fuera de casa, el Valencia se queda en posición de desecho directo. La Real ha cedido su segundo empate en la Liga en Anón. Por mucho que pueda sumar al tópico futbolístico, el encuentro Zaragoza-Barcelona tuvo dos mitades bien diferenciadas. En la primera, recita a la azulgrana. Después, eso sí, de sufrir este susto cuando Pierre se presentó en solitario en Tejes y no supo resolver en el mano a mano. Frente a un equipo plágalo de estrellas, las ocasiones de gol son escasas y hay que saber aprovecharlas. El Barcelona dio un punto de gas a la máquina y Sergi se inventó este remate, fíjese bien, con la pierna derecha, que acabó en las mallas de Juan. La presión zaragozista no funcionó en la zona ancha y Sergi aprovechó que estaba más solo que la una para sorprender a Juanmi con su pie derecho. No es de extrañar, por tanto, la alegría del jugador. Hasta el final de la primera parte, el Barcelona recordó al equipo de sus mejores tiempos, con Guardiola dirigiendo el tráfico en hora punta y Rivaldo abriendo huecos entre la circulación. El brasileño se hizo todo en esta jugada e incluso fue objeto de falta por parte de cuartero. Como todos aventuraban, esperó pacientemente que Juanmi colocase la barrera para establecer con este lanzamiento el 0-2. En la repetición apreciarán con mayor claridad el toque mágico de su bota izquierda. Juanmi roza el esférico pero no puede desviarlo de los tres panos. El panorama cambió radicalmente la segunda mitad. El Zaragoza salió sin complejos y dispuesto a mantener al público en sus asientos hasta el último instante. GESP se tuvo que multiplicar en un par de ocasiones para mantener su portal intacto. Sin embargo, a los ocho minutos no pudo impedir que esta combinación entre Pierre, Gustavo López y Aragón acabase en el fondo de su portería. La jugada comenzó con un balón suelto que Pierre recupera ante Celades. Gustavo López lo esconde, mira a sus compañeros y le entrega esta asistencia para que Aragón desinicio a otro encuentro. El Zaragoza tuvo varias ocasiones para sellar tablas. Quizá la más clara vino en esta falta de Couto a Jordi. Tiras tú, lanzo yo, toca cuña, Kili golpea con dureza y GESP saca los puños para certificar otra victoria azulgrana en la Romareda que le sirvió además para recuperar el liderato. El Barcelona conquistó el liderato gracias a su triunfo en Zaragoza y también al empate del Real Madrid en el Tartier. Un empate que ha disgustado al presidente del Madrid, a Lorenzo Sanz. Es el Oviedo-Real Madrid, el partido de la jornada. El Banco Credilione le ofrece el mejor partido de la jornada. Siempre damos lo máximo. Planes de pensiones de Credilione. Usted podrá disponer de su dinero con nuestra garantía de crédito. El Oviedo que hace 15 días había privado del liderato al Barcelona se lo devolvió a Costa del Madrid. Los blancos, que dominaron amplia y cumplidamente toda la primera mitad, no acertaron a noquear a los de Tabárez pese a su abrumadora superioridad. Pero pudo haber un susto si Puentes Leira decide voluntariedad en este tropiezo del balón en el brazo de Jaime dentro del área a los cuatro minutos. Poco después, Raúl evidencia con su cabezazo las buenas maneras del último descubrimiento obviedista, el guardameta Esteban. De nuevo el portero avilesino en acción. Responde con esta parada que van a ver al disparo de Sidor cuando iban 19 minutos. Uno después es Morientes el que va a fallar en la misma boca del gol, este centro aviesamente intencionado de Amavisca. Las oportunidades carballonas vienen de errores madridistas, como este rechace de Cañizares, que llega hasta un octo para que el ruso envíe alza. Y otro posible penalti, este en el área local. Cambó a carga sobre Amavisca, Puentes Leira no observa la infracción en la entrada del argentino y sigue el juego. Termina la primera mitad con este disparo de Roberto Carlos que detiene con seguridad Esteban. El Madrid sale dispuesto a resolver en la continuación y plasma su notoria superioridad con el gol de Raúl a los dos minutos. La jugada nace en Roberto Carlos que envía sobre Amavisca, casi cayéndose el extremo blanco centra para que Raúl, ganando la acción arriba, escabecee espléndidamente. Parecía todo decidido, dada la superioridad madridista, pero el oviedo empieza a apretar y Veli Valdés lanza el primer aviso. Después, Juan González agarra este cañonazo que se va ligeramente alto y Manel aprovechará el despiste de defensas y atacantes para inquietar de nuevo a Cañizares. El gol del empate llega rozando el límite del tiempo, centro de seda de Pompei que Juan González cabecea limpiamente entre Chendo y Cañizares. Gran centro argentino para un no menos eficaz remate uruguayo. El pequeño delantero se las arregla para adelantarse a defensa y portero. Desilusión madridista y el oviedo que mantiene su racha de invicto por octava jornada consecutiva. Ampliaremos todos los contenidos de esta decimoquinta jornada en Estudio Estadio dentro de unos minutos. De forma extraordinaria, perdida por 2-0 y con tan solo 10 hombres en el segundo tiempo ha logrado terminar empatando a 2. En el Santiago Bernabéu fiesta por todo lo alto para conmemorar el 50 aniversario de la inauguración del estadio. Algunos de los que participaron en aquel encuentro, juegos artificiales, pero la traca final a punto estuvo de darla el Mérida que desaprovechó ese penalti a 20 minutos del final. Y lo que ven ustedes es un partido, es Zorrilla en Valladolid, donde perdió por primera vez fuera de su estadio el oviedo. Los que estaban en un fondo tenían que escuchar a través de la radio lo que pasaba en el otro fondo. 30 goles, esperemos ofrecerles los goles y lo que ha pasado de forma mucho más clara de lo que veían en esta imagen. Repartidos de esta manera, son los resultados de primera. Valencia 4, Compostela 1, Deportivo 1, Real Sociedad 1, Sporting 1, Salamanca 1, Tenerife 2, Atlético de Madrid 2, Mallorca 1, Betis 2, Barcelona 3, Español 1, Racing 2, Zaragoza 3, Real Madrid 1, Mérida 0, Valladolid 1, Oviedo 0, Atlético de Madrid 2, Celta 1. 13 semanas lleva sin perder, 13 jornadas en la Real Sociedad. El Deportivo no encuentra la victoria en Riazo, tan solo una vez lo consiguió. Hoy están muy enfadados con el arbitraje. Y si no, vean estas imágenes donde se queja Luisao de que le han hecho dos, dos penaltis. No lo vio así, gracia redondo, que le mostró tarjeta amarilla. La alegría de Kucharski, primera vez titular y marca para el Sporting, aunque duró poco, al final el Salamanca se impuso gracias fundamentalmente a este hombre. Ocho goles de Pauleta, de los once que ha logrado el Salamanca, uno de los mejores jugadores hasta el momento de la temporada. Y vamos a comenzar con el milagro pre-navideño de Samamés. Dominó el Celta durante todo el encuentro. En el último minuto, dos goles, victoria para el Atlético. Cualquier efecto necesitaba el Athletic ante la llegada del Celta. Los de Iureta Goyena son equipo serio. Y en Bilbao tuvieron los tres puntos en la mano, pero en un histérico final de partido se les escaparon en menos de un minuto. El Atlético remató poco y mal. Este lanzamiento es de Carlos García. Carpín fue el mejor de los 29, incluido el árbitro. Aquí Revivo no supera a Echeverría. Y luego Maciño hizo lo que pudo. 46 minutos, llega el 0-1. Dos regates de Carpín. Pase perfecto. Y Revivo, con un golazo de volea zurda, no asesino justicia. El Atlético no había existido en la primera parte. El Celta continuó al mando y además jugando muy bien. Aquí pudo estar el 0-2 a 15 minutos del final. Mostovoy encuentra al meta atlético. A tres minutos de los 90, empata al corto. El Celta jugaba con 10 por doble tarjeta de Josema, justo en la falta que se saca. Y 56 segundos después, desbarajuste general del cuadro vigués. Hace lo más difícil el meta a Dutruel, porque también tiene su dificultad perder así el balón. Regala la victoria a Ríos en un increíble final en San Mames. Tampoco fue Novoa la solución de un esporting que había conseguido, sin embargo, su primer punto en el Molinó. Madrugó el gol Charro. Apenas iban cinco minutos cuando Pauleta se escapa por la banda. Nadie parece decidirse a cortar la internada y el ciclón de las Azores bate a Blanedo del tiro cruzado. Vean otra vez el octavo gol que consigue el jugador portugués en la Liga de las Estrellas. Pudo rematar la faena el delantero salmantino con este cabezazo que detiene con seguridad a Blanedo. Iban 25 minutos. Pero a partir de aquí el esporting sacó el genio y comenzó a carburar. El remate de Kucharski a la cruceta y los subsiguientes remates de Pablo y finalmente de Trota fueron el preludio del gol. Bordeando el límite del tiempo de juego en esta primera mitad llega el empate de fría e inteligente ejecución del polaco Kucharski. Pablo lanza a Leviakoff. Su envío es rechazado por Estelea. Y observen el seco regate del polaco sobre Loren para terminar con la pelota en las mallas visitantes. En la continuación el dominio del esporting fue constante aunque las oportunidades de gol escasas. Esta primera la aceptaron Leviakoff y Kucharski. A la media hora aparece entre Nikiforo y Kucharski con disparo final del ruso que rechaza Estelea. Y casi al final, minuto 44, a Blanedo sale con valentía a los pies de César Brito para impedir la última ocasión de gol del partido. Total 1 a 1 y la posición del esporting que roza la tragedia. El deportivo quería solucionar sus ásperos problemas domésticos y comenzar a resolver urgencias clasificatorias. El partido tuvo su primer punto polémico en este derribo de fuentes a Luis Pérez en el área. El aragonés, gracias a Redondo, no interpretó sancionable. Pero a los 9 minutos la impresionante simbolía de Fran resultaría inmisericorde con Alberto, quien solo pudo mirar la trayectoria del balón a la escuadra de su portería. El golazo de Fran estimuló las desbordadas ansias de los deportivistas, que disfrutaron de repetidas oportunidades para aumentar su cuenta con la delante. Las más claras serían estas en la jugada personal de Paco, que obligaría a Alberto a enviar apuradamente a córner. Y esta otra surgida tras el largo envío de Donato, que tropiciaría una inmejorable ocasión de gol a Maikel, que el canterano no sabría resolver ante la salida de un oportunismo. Y a falta de dos minutos para el intermedio, el Deportivo recibiría el tiro de Gracia, que fusilaría a Songó tras el gol de Paco. El gol de Gracia venía a repetir la interminable historia de empates a los que parecen abonados los deportivistas. La lógica alegría de Donociarra por la igualada cerraba el primer capítulo de un partido que seguía la segunda mitad con similar por el mitad de comienzo. De nuevo el brasileño Duizón caía derribado sobre el área por el contacto con Ma, pero con igual resolución a vital que en el primer periodo. Y tampoco a los once minutos, Gracia Redondo, estimo punible, ese retiro de Pedro Alfredo, que encoledizó el graderío, ya muy encrespado con la actuación del colegiado aragonés. Los deportivistas gozaron de nuevas ocasiones, pero todas ellas resultarían estériles. En los próximos días, tal vez en las próximas horas, sepamos el nuevo entrenador del Deportivo de la Coruña. Lo están buscando y están listos. Un gol en la niebla, el séptimo Depteternac doblegó al oído por vez primera fuera de su estadio. Se tuvo que jugar con balón rojo por la niebla y homenaje a Marcos Fernández, que se recupera el presidente del Valladolid. Todos contigo. Protestas en Santander y muy encendidas. Ganó el Zaragoza y observen Japón. Esta vez cuando se pita penalti van todos, los de un equipo y los de otros. Unos piden el penalti y los otros piden que les enseñe la tarjeta al instante. Vamos a comenzar con la victoria, la cuarta consecutiva del Betis. El Mallorca de Héctor Cooper salió tocado ayer después del encuentro frente al Betis, posiblemente el mejor equipo que ha pasado este año por el Luis Illar. A pesar del gol tempranero de Pepe Galvin, el conjunto de Luis Arabanes no se descompuso y exigió más oficio que el Mallorca. Y a los 24 segundos, el cuarto local tenía el 1-0 en el marcador. A los 7 minutos, el Betis ya había igualado. El gol es de Jarni, después de un error defensivo que primero aprovecha Olli para enviar al palo y después el croata remacha a la red. A partir del empate, el partido fue del Betis que controló y dominó perfectamente el centro del campo frente a un Mallorca totalmente descompuesto. Alexis, Nash, Fernando, Finidi y Olli siempre superaron al cuarto mayor tenista que, a excepción del gol, no creó una sola oportunidad en el primer tiempo. En cambio, el Betis se intenció en el 1-36 en otro error garrafal de Iván Campos, aprovechado por Finidi para establecer el 2-1 de Finidi. Puesto que en la segunda parte no se movió el marcador. En este segundo tiempo se produjo una circunstancia negativa para el Betis, y el Betis se encerrara en su campo y se dejara dominar por el Mallorca, que arrinconó al cuadro andaluz en su área, pero el equipo no pasó por grandes problemas. El Mallorca, que jugó algo mejor con la entrada de Palliña, chutó muy pocas veces a la portería muy bien defendida por el mallorquín Toni Prats. Al final se consumió la tercera derrota consecutiva del Mallorca en uno de los peores encuentros jugados en Palma. En Sanzader se temía la visita de un Zaragoza que a los diez minutos justificó la fama de equipo peligroso a domicilio con el gol de Belsué a pase de José Ignacio. Gol que sacudió las estrellas de un partido vibrante. El Racing reaccionó con los arrebatos de furia de su jugador con más carácter. Schüller. De sus delanteros, solo Correa mostró sus cualidades para crear peligro, aunque hoy falló en el gol. Los últimos cinco minutos de la primera parte fueron trepidantes. Schüller aprovechó el despeje deficiente de Juanmi para conseguir el empate en el minuto 45. Premio al juego de los Cántauros. Sin tiempo para celebrar, el Zaragoza montó el contraataque de Belsué, que terminó en la falta de Echema a Pierre. Ramón Sevilla no lo dudó. Penalti que transformó Aragón en el minuto 46. Uno a dos. Un Racing volcado pidió a los 17 minutos de la segunda parte penalti a Besasnik. En la repetición se aprecia el empujón, pero es de su compañero. En pleno ataque racingista, una contra de los maños llevó el 1 a 3 al marcador por medio de Jordi. El quinto triunfo a domicilio del Zaragoza estaba cerca, pero un minuto más tarde Besacni aprovechó la jugada de Correa para reducir diferencias. Dos-tres. Quedaban tres minutos para conquistar un empate que tuvo a su alcance Besacni segundos antes del final del partido. Los jugadores del Valladolid dedicaron la victoria ante el Oviedo a su presidente Marcos Fernández, al que recordaron en sus camisetas. Los asturianos cosecharon su primera derrota a domicilio de la temporada, pese a que en el primer tiempo mostraron una buena imagen. Deli Valdés fue su principal artillero, sobre todo en una jugada en la que se le señaló fuera de juego, y se quedaba solo ante el portero. En la repetición vemos como la situación del panameño era legal. Pero el Valladolid también tiene momentos de buen fútbol. Caliza primero con un lanzamiento de Eusebio, y da después con el gol del encuentro. Eternac aprovecha magistralmente un envío de Lófano para lograr su séptimo tanto en la temporada. Un gran gol que llega a los 35 minutos del primer tiempo. En el segundo, el Oviedo busca el empate, y está cerca de lograrlo con un lanzamiento de Pompei que desvía César, y sobre todo con una ocasión de Deli Valdés que desbarata nuevamente el portero del Valladolid. En el segundo periodo, marcado por el aburrimiento, un lanzamiento de falta de Gamboa, y un cabezazo de Julio César que desvía Esteban, pone en punto y final a un encuentro que significa la salida del Valladolid y en los lugares de promoción. Nos queda por ver la apurada victoria del Madrid, la holgada del Valencia. Pedro Cortés, el presidente del Valencia, tuvo que abandonar el palco cuando le dio una subida de tensión después del 3-0 favorable. Se ve que no está muy acostumbrado. Y vean el enfado, por no decir cabreo, de Kiko con sus compañeros. Era cuando perdía el Atlético de Madrid. Y asistiremos a la desesperación de Camacho en el Camp Nou. Les ofreceremos un documento que viene a probar las palabras que le dijo el cuarto árbitro. En un par de minutos. Como les comentaba, al final del encuentro en el Camp Nou, donde Camacho fue expulsado, el ministrador del Espanyol Mérite pensaba que el cuarto árbitro le había dicho que estaba haciendo el payaso. Este documento, probado con una cámara desde otro lado del campo, puede probarlo. Observen los comentarios primero y después lean los labios de Camacho. Nosotros lo hemos traducido. En cuanto al juego, el Barcelona mejoró con respecto a otras ocasiones. Más fluidez, más seguridad también en su retaguardia. El mejor fue el portero, Gess. Y Sergi volvió a correr como hace siete días. Marcó ante el Zaragoza y ayer marcó también. Debutó Bogarde, le sobró algo de dureza. Y le sobraron todas esas medallas. Y aplausos, muchos aplausos en Mestalla. De Ranieri a los suyos. Que contrasta con la frialdad de Fernando Vázquez. Mala semana para el entrenador del composto. La jugada más polémica del encuentro que han empatado Atlético de Madrid-Tenerife. El árbitro señala final y tarjeta amarilla a Molina. Vamos a comenzar con la goleada de la jornada. Por fin, uno respirar y Valencia. 4 a 1 ante el Compostela. Valencia y Compostela se han jugado en Mestalla algo más que su prestigio. Sus dos entrenadores pican durante las siete de las jornadas una fiesta de polio. Y en la primera fiesta se han ido en el pago de la pago. Para Ranieri y la actitud se empezaron mejor con el segundo gol de López. Y terminaron por perfeirse con el segundo tango. Marca el curato a Vlaovic al comienzo del segundo tango. El desesperado adelanto de línea del Compostela. Justo en el empate. Conviene enseguida el Valencia. Con el tercer gol. El tercer gol es Angulo. Que eleva la cuenta para los valencianes. Demasiadas emociones en un segundo día para Pedro Cortés. Que tiene que tomar el palco por una subida de tensión. El equipo redondeó uno de sus mejores partidos en el segundo temporada. El cuarto se lo apuntó el alba. Ortega recibe un preciso pase de Angulo. Bellido. Que no el gol de un comporteo que dio una pobre imagen en Mestalla. Ranieri seguirá. A Vázquez. A alguien podría costarle el paso. Prolegó menos llenos de colorido en un derby que se presentaba como el más equilibrado de los últimos años. Y que contó con el debut de Bogarde. El último fichaje azulgrana. La primera ocasión del partido fue para Galka en un lanzamiento de falta que despeja GES. Cuarto en la liga. Llegó sin complejos al Camp Nou. La presión en los marcajes no permitió un juego fluido. Gilles realiza una buena acción. Pero remata inocentemente. El juego lento y poco vistoso solo permitía los sobresaltos en jugadas a balón parado. Como en este córner que remata Giovanni. El Barcelona desequilibraba el partido en una desafortunada jugada del español. Toni despeja una presión de Pacheta. Pero el balón toca en Luis Enrique y entra en la portería. Podría ser la jugada tonta del año. Pero el Barça decidió para encarrilar un partido que tenía atragantado. El español se recompuso pronto. Y de inmediato Huébex volvía a intervenir. Pero el portero fue el mejor jugador del Barcelona. La réplica azulgrana llega en un ataque de Cervi que acaba con una intervención de Toni. La polémica de Cervi se produjo en el minuto 40. Camacho protesta y se las tiene con el árbitro auxiliar al que acusa de llamarle payaso. La tarjeta andaba por el suelo y Camacho acaba expulsado. La situación no destituyó al español que intentó volver a sorprender a GES en este lanzamiento de GALCA. Y Camacho tuvo que ver la segunda parte de 0-1. Eso sí, cerca del banquillo. Tras el descanso el español se abrió buscando el empaque y el Barcelona encontró más hueco. A la jugada de Luis Enrique siguió esta de Cervi que obligó a intervenir al portero Toni. A los seis minutos de la reanudación el Barcelona lograba el 2-0 tras una jugada entre Cervi y Giovanni. El balón estrellado en el poste por Cervi lo manda el brasileño a fondo de la red. Las esperanzas planteaciones llegaban tras este penalti cometido por el visitante Bogarde sobre Huedes. Schneider eligió el punto de la portería para abatir a GES. Los de Camacho seguían creando peligro pero solo con jugadas a balón parado. El español que en 15 jornadas solo había encajado 8 goles, ayer recibió 3. El último, obra de Celsi. El defensa, el equipo más adelantado que en otras ocasiones, sentenciaba el partido. Los visitantes acabaron con 10 hombres por exclusión de Cervis Mestre, quien vio dos tarjetas amarillas. La primera ocasión de peligro se produjo en el minuto 9, pero Macay no pudo controlar. El holandés y Codro eran los jugadores más adelantados. Ocasión de Codro. Y este es el primer gol del Tenerife. En una jugada en la que falla Santi. El jugador holandés, Dierkai, consigue el 1-0. En esta jugada, el conjunto madrileño se queda con 10 jugadores. Caminero recibe un trato para todos. El campista Rojo Blanco se toma la justicia por su mano. El 41, el equipo canario va a lograr el 2-0. Molina derriba en el borde del área Codro. Turralde González señala penalti y lo transforma Codro. Ocasión para Dani. En la segunda parte, y este cabezazo de Andrey. Andrey estrella su remate en el larguero. La jugada continúa con dos remates consecutivos. Sensacional parada de Ojeda. En esta falta botada por Andrey. Error ahí de José Marín. Saque de esquina. Y este es el 2-1. Marcó José Marín. Toca Santi. Y el cabezazo al fondo de la portería de José Marín. 2-1. Y aquí va a empatar el Atlético. Se planta sobre el Pantic. Y en la salida bate a Ojeda. Era el 2-2. En el minuto 33 de esta segunda parte. El Atlético de Madrid había remontado con 10 jugadores. 1-0 a perso. El empate supo a victoria al equipo madrileño. Y a decepción al equipo dinerpeñista. Y vamos en busca del partido de la jornada. Al Real Madrid no le van históricamente las celebraciones. Hoy lo ha pasado muy mal ante el Mérida. Estos eran los primeros minutos. Y se está desalbando una ocasión clarísima ante el Mérida. Al final, 1-0 para el Real Madrid que continúa a dos puntos. El banco que Lione le ofrece el mejor partido de la jornada. Siempre damos un máximo. Y con planes de pensiones de crédito. Y con esa garantía de crédito. Nada impresionado por la conmemoración del día. Los 50 años. El Mérida se fue por lo tal en los primeros 20 minutos de partida. A los 40 ya había tenido una magnífica ocasión de matar. Cuando Gavitz no acertó en el semáforo de la jugada de Diagín. El Atlético fue una pesadilla constante en esos momentos del choque. En los que el Real Madrid parecía atornillado por los vapores de la celebración. Nadie lograba ordenar su juego y el Mérida andaba a su lado para que temblaran el poderoso. Cuando a los 17 minutos Juanos rozó la escuadra en su remate. El público se olvidó de la etiqueta y citó al equipo de sus amores. Ahí despertó el Madrid y comenzó a merodear el área de Navarro Montoya. La precipitación o la precipitación de Raúl o Zuccher evitó que el campeón marcara antes el primer tanto. Pero en el minuto 27 Zuccher aprovechó un saco de esquina para abrir la brecha en el tanteador. Un lanzamiento directo al que ayudó a entrar el lateral variante. Dece el gol de Zuccher en la liga. Vuelve a llegar el segundo en el minuto 42 cuando el propio Zuccher se encontró con al paro. Y sacó su remate en la raya tras jugada de Zuccher. En la reanudación continuó la misma tónica discreta e incluso aburrida. Navarro Montoya con sus agujadas interacciones rescató el partido de la guisura ante Zuccher y Jaime en pocos segundos. Hasta que en el minuto 24 fue el árbitro el que echó su parte de las espadas al señal de un penalti dudoso de la rica a Simbal ante el estupor del Bernabéu. El santo del día protegió al Real Madrid en el lanzamiento de la pena por Marcos y el 1 a 0 se mantuvo con la tónica decididora del encuentro hasta el final.